Nos encontramos con la gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cañeta, Angélica Aratatazo. ¿Continúan los trabajos, Angélica? Sí, ¿cómo está? Buenos días, estamos continuando con el trabajo. Ya ustedes saben todo el trabajo que se ha quedado hasta el momento, pero ahora nos toca ya la apertura de las clases de las manualidades en el área de Desarrollo de la Mujer. ¿En qué consiste esto y en qué parte se va a realizar? En qué punto ahí se van a dar los cursos de repostería, billetería, bisetería. Tenemos lo que es decoraciones de globo. Tejidos, ya las instrucciones están abiertas, pueden ir a las galerías aquí del municipio para que puedan hacer escrituras. ¿Eso va a tener, Angélica, algún costo quizás? No, es sin costo alguno. ¿Sin costo alguno? Sin costo alguno. ¿Esas clases se van a editar a partir de cuándo? Sí, solamente ya tienen que llevar sus materiales, ¿no? A partir de este lunes. A partir de este lunes. ¿Y cómo se va desarrollando el tema de vacaciones útiles para los alumnos? Hasta ahora no hay inconveniente, estamos trabajando, incluso hay más de 200 niños más, o sea, un promedio de 1.200, 1.300 ya creo que ha reversado, pues, del año pasado, y ha superado las expectativas del alcalde. El alcalde Ale Bazán, pues, está siempre trabajando con la juventud, con la tercera edad también, y ahorita estamos viendo un proyecto también a presentar con las personas discapacitadas en la provincia de Cañete también. Ya todos los días pendientes de la gente de San Carlos, incluso hoy día estamos ya cruzando cursos, documentos para la red de salud, la beneficencia, para hacer una cruzada en conjunto con todos los pobladores de Cañete también que he invitado para organizar esa gran cruzada para la municipalidad. Ya se va a hacer ya la invitación de los medios para que comuniquen la fecha exacta. Estamos, en prioridad, lo que tenemos que ver son los hermanos de San Carlos, estamos también verificando si los docentes están trabajando en lo que es vacaciones útiles, estamos ya para aperturar también lo del área de la mujer, las manualidades que también tienen, y viendo también el proyecto a presentar para adquirir sillas de ruedas y moletas para las personas discapacitadas. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.